Las obras las escuchamos y se llevan desarrollando durante todo el verano, pero lo cierto es que hoy es 23 de agosto, que el curso escolar empieza en 15 días, el 7 de septiembre, y que los padres, aquí tenemos a la presidenta de Lampa, a Noemí Corbatón, todavía no saben dónde van a empezar 450 niños de momento, porque te consta que hay padres que están barajando la opción de cambiar el colegio, no saben dónde van a comenzar. Recapitulando un poco, vamos a decir que ayer hubo una reunión entre Ayuntamiento y Gobierno de Aragón y que también la consejera de Educación se ha puesto en contacto con vosotros y vais a mantener una reunión próximamente. Así es, ayer recibimos una llamada de la consejera, en esta misma llamada y también por prensa es como nos enteramos de que había mantenido esta reunión a primera hora de la mañana, lo cierto es que por parte del Ayuntamiento no nos han informado, y la actitud de la consejera fue completamente abierta y muy cordial a la hora de explicarnos que ya está disponible para todo lo que necesitemos y que es prioridad para su departamento el asunto de nuestro colegio. El Ayuntamiento dice barajar esos borradores, esos informes, por si la DGA, por si el Gobierno de Aragón barajara la opción de cambiar la ubicación, esa es la parte de competencia que le toca al Ayuntamiento de Zaragoza. El Gobierno de Aragón tiene que decidir si se construye otro colegio en otro sitio, cosa que para septiembre no se llegaría, lo que sabemos es que se está arreglando este. ¿Cuál es el sentir de las familias? ¿Tenéis miedo de que vuelva a pasar o creéis que las obras pueden garantizar la seguridad? El que vuelva a pasar es algo que está sobre la mesa, nadie lo puede predecir y el problema que tenemos es que ocurrió tan sumamente rápido que las medidas de prevención, que evidentemente se está trabajando en ellas, serán efectivas pero no van a evitar que vuelva a ocurrir. Entonces las familias, como puedes imaginar, dentro de 450 criaturas tenemos variedad de opiniones, hay familias que están muy muy asustadas, sobre todo las de los alumnos más pequeños, porque están aquí en la zona de infantil, que es la que está más expuesta a todo el problema. Entonces hay familias que a día de hoy, como has mencionado, han solicitado cambio de centro, no sabemos todavía cuántas, ni sabemos si finalmente se va a hacer efectivo, pero la incertidumbre por parte de las familias es muy alta. Vuestro deseo, me decías, es que un informe garantizara que estas obras aseguran que no vuelva a pasar. Se está construyendo un muro en la entrada del agua que vino de esa parte del barranco que eso lo garantizara. Eso es lo que esperáis de las conclusiones que pueda haber. Sí, pero esas conclusiones se extraen del informe y de las acciones que puede realizar el Departamento de Educación, que ya inició el Departamento de Educación en funciones y que está continuando la actual consejera. La reparación del colegio, la conclusión de las obras y este muro de contención adicional. Lo que ocurre es que ahora lo que nos preocupa, y nos preocupa enormemente, es el entorno. Por mucho que levantemos un muro altísimo, el colegio sigue estando en el cauce de un barranco. Entonces, son esenciales, necesarias y muy urgentes las medidas por parte del Ayuntamiento para asegurar el cauce. Ya no solo para proteger al colegio, sino también al barrio y a la C30. Más de 400 alumnos a la espera. Recordamos que el curso escolar comienza en 15 días. También recordamos que el nuevo Gobierno de Aragón ha llegado hace escasas semanas. Nos dicen desde el Departamento de Educación que es una absoluta prioridad, que están manteniendo reuniones. Ayer mismo hablaron con el AMPA por teléfono y próximamente, la semana que viene, seguramente van a mantener una reunión.